Yair Reynoso De Villalba Aurora da el golpe en Paraguay Le gana 1 a 0 Nacional Ya había tenido una Villalba antes No se dio cuenta, no la pudo cabecear Decía Elueni, está bien plantado Aurora, es cierto En 5 minutos Le disputó el partido en el medio con una zona de muchos volantes A Nacional Y administra el balón mayor tiempo que el equipo local Buena acción por derecha De Centeno para levantar un centro La distracción Se filtra a Villalba entre Mazacote y Pires Lo ajusticia a Don porque tiene toda la posibilidad Con la pelota por delante Se eleva, es su Juego más preciado El de Villalba, el aéreo Y la clava en el ángulo Buscaba Orue, pelota para Teixeira Melgarejo, Teixeira Melgarejo en el área Tapo Lanz Tapo Lanz De al lado le pateó buen mérito al arquero Bien por Lanza el peladito Las combinaciones entre Teixeira y Melgarejo Parecen ser la llave para Nacional Desde la derecha del ataque Para generar la posibilidad del empate El centro al área El centro al área Nacional por el empate Se quedó el arquero Lanza y en la raya salvó Barba En la raya salvó el futbolista Centeno Qué chance tuvo Nacional, mirá Otra más Se dice ahí la cabello, ¿no? Sí, sí, muy bien el brasileño Y... Después de Torales Perdón, cuando dije sudamericano Le hace preolímpico Voy a hacer una corrección Está bien Aquilino Villalba Va Reynoso Va Reynoso La cruzó Muy buena para Galindo Oh, y espera Reynoso Y toca al medio Y esto termina en gol de Reynoso Reynoso, Reynoso, Reynoso Oh, lo derrolla Ahí Reynoso No se puede creer en la chance Que desperdició el tratamundo Es colombiano Lo perdió El fantasma Reynoso Otra vez Peña El colombiano que se complica El centro que llega al área Lance, que duda Ah, qué bueno el arquero Qué bueno el arquero Después en el retroceso Metió un manotazo Salvador DJ Lance Gran atajada de Pablo Lance La perdió Peña La expuso Centeno Miers metió un centro perfecto El cabezazo del metalero ¿Quién estaba a su lado? El Pitu Ramos Impresionante lo de Lance Con reacción, con reflejos Casi en el ángulo Excelente Orue Mazacote Melgarejo Centro de Ramos El arquero Lance Lo sacó a Teixeira El arquero Lance Lo sacó a Teixeira Ya es figura Figurón El aliento para la academia El centro Valaria Sale Lance Falta contra el arquero Rebote Gol 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 De Nacional Gol De Nacional Llegaba González Para tocarla Para mí Hay falta del arquero Por el gesto que hace Trigini Creo que para él también Jugada polémica Señor Trigini Usted tiene la sentencia Empato Nacional Gol del metalero 1-1 Bueno Bueno La vamos a repasar Seguramente Será cuestión de Observarla Con más detenimiento Cae Y suelta la pelota El arquero Lance La mueve Nacho Don La juega para Piris Piris La juega para Piris La juega para Piris La juega para Piris